Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Parte de tranquilidad entregó secretario de gobierno No hay riesgo electoral en el municipio La tercera jornada de cambio verde se desarrolló hoy en Fusagasugá Hoy en la sección política, William Maecha Sassipa, candidato a la alcaldía El Senado de la República aprobó en último debate La prohibición del porte y consumo de drogas en espacios públicos ¿Está de acuerdo con la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos? Encuesta del día Duque denuncia irregularidades en la contratación de megacolegios Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Hoy es 18 de septiembre y los estamos saludando Bienvenidos amables televidentes de Fusa TV a FTV Noticias Con toda la información que tenemos para el día de hoy Miércoles mitad de semana Un cuarto de tranquilidad entregó el secretario de gobierno Con el tema del riesgo electoral para el municipio Por estos días se vive la democracia en Fusagasugá y pese a los hechos de violencia que se han presentado en el país contra los candidatos En el municipio no hay riesgo electoral Sin embargo, Secretaría de Gobierno y las fuerzas públicas del municipio están atentos para brindar la seguridad a los aspirantes a la alcaldía y Consejo Mira, por parte de la Defensoría hemos tenido conocimiento y ya en reiteradas ocasiones han manifestado que el municipio de Fusagasugá está dentro de los municipios que están en riesgo electoral Obviamente nosotros con Ejército y Policía hemos hecho las verificaciones, se han hecho estudios, se han hecho visitas a las zonas que posiblemente pueden ser de riesgo electoral Encontrando que no se presenta ningún riesgo, obviamente se ha invitado a todos y cada uno de los candidatos que cuando presenten algún tipo de situaciones de seguridad en su persona Pues nos pongan en conocimiento a nosotros como Administración Municipal y como Policía para ejercer esas rutas de atención El día de ayer tuvimos Comité de Garantías Electorales a través del cual el Capitán Diego Mota les puso en conocimiento de un formato que ellos deben llenar para las situaciones que se presenten frente a su seguridad Que nos informen en el sector rural cuando vayan a hacer actividades políticas para hacer un acompañamiento inicial por parte del Ejército Una ronda antes de, y posteriormente pues un acompañamiento de Policía y Ejército para pues mitigar de pronto problemáticas que se puedan presentar Ya que pues en el municipio de Fusagasugá no ha habido ningún problema de orden público frente a los candidatos en el municipio Se generó una alerta temprana, la número 35 por parte del Ministerio del Interior Frente a ese riesgo electoral que había con algunas amenazas que se presentaron en Zipaquirá con algunos candidatos de un partido político Pues se hizo la verificación, obviamente se hicieron las observaciones en Comité de Garantías Electorales Y pues son obviamente informaciones de seguridad que requieren una atención prioritaria por parte de la Administración Municipal Ya se generaron las rutas de atención, obviamente como lo aclaro en el municipio de Fusagasugá Estas amenazas se han desvirtuado toda vez que no se han presentado directamente ningún candidato Y pues obviamente es generar esa alerta a cada uno de los candidatos para que nos pongan en conocimiento cuando se presenten hechos O ellos consideren pertinente realmente ponernos en conocimiento Hablando de los candidatos, estamos en el ejercicio de la democracia El próximo 27 de octubre los Fusagasugá ellos eligen su alcalde ¿Si están respetando los candidatos las normas, doctor? Mira, básicamente ayer en Comité de Garantías Electorales se puso en conocimiento de que todos los candidatos Están incumpliendo el decreto por el cual se regula la publicidad política en el municipio de Fusagasugá Lastimosamente, vemos en sitios prohibidos como es la Avenida Las Palmas, Avenida Manuel Humberto Cárdenas Carrera Sexta, la Avenida Panamericana, publicidad política de todos los candidatos Se les dio un término de 48 horas para que retiraran voluntariamente todas esas publicidades que están en este momento Toda vez que no cumplen con el decreto y el llamado que nosotros como administración municipal es que sean cumplidores estrictos de la norma Si bien es cierto, ellos son los que nos van a representar a nosotros en los próximos cuatro años Pues deben también empezar a cumplir desde ahorita toda la normatividad que nosotros como administración municipal estamos cumpliendo Porque pues son ellos los que están obligados a que las normas sean cumplidas en el municipio de Fusagasugá Se generaron observaciones frente a una valla electrónica que hay en el municipio de Fusagasugá La cual no cuenta con el permiso todavía por parte de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Tiene unas observaciones, se les ordenó apagarla a partir de la fecha Toda vez que no han tenido la autorización por parte de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Obviamente es una obligación por parte del partido hacer caso a este requerimiento de no hacerlo Y pues de no cumplir también los otros candidatos con las observaciones que se le hicieron el día de ayer Frente a la publicidad política en sitios prohibidos Se remitirá copia directamente a través de un informe al Consejo Nacional Electoral Para que sean ellos los que sancionen y verifiquen las situaciones de incumplimiento Por parte de los candidatos acá en el municipio de Fusagasugá Y las normas que tenemos establecidas para tal fin Y hoy se llevó a cabo la tercera jornada del cambio verde aquí en la ciudad de Fusagasugá Desde las 9 de la mañana y por tercera vez, habitantes del municipio se dieron cita en el parque principal Para intercambiar material reutilizable por alimentos dentro del programa Cambio Verde La metodología como tal busca es promocionar alimentos frescos y saludables Y reducir y aprovechar los residuos aprovechables que la comunidad genera en torno a sus casas Bueno, como que residuos pueden traer las personas que quieran intercambiarlos por comida Ok, los materiales aprovechables que nosotros recibimos acá es papel, cartón, chatarra, plástico, PET y vidrio ¿Cuál es la metodología? Llego yo con mi material reciclable y ¿qué sucede? Ok, llega la persona como tal, trae su material aprovechable, se registra por medio de un código Se les entrega un carnet en la cual de acuerdo al peso se les entrega el número de bonos Y ese bono o la cantidad se cambia por las libras de alimentos, entre ellos tenemos verduras y frutas frescas También veo que tienen por ejemplo huevos También las personas que no quieran llevar frutas de acuerdo al cambio que necesiten o que quieran realizar Lo cambian por huevitos Bueno, ¿cuál es el balance que usted no podría entregar hasta el momento? Ya son tres jornadas que se cumplen, ¿si reciclamos los fuzas gasudeños? Sí, sí, el total de la segunda jornada hasta ahora y con esta tercera esperamos tener más de la tonelada y media De material aprovechable con más de 600 libras de alimentos entregados Viene una cuarta entrega, ¿cuándo será? La cuarta entrega es el día 2 de octubre y tenemos la quinta y última que es el 16 de octubre Desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media o una pm o se agota el alimento Tenemos un proyecto ambiental de reciclable en el colegio y hoy venimos a participar en la reciclatón de intercambio de productos Muchas gracias, les invitamos a todas a que vengan y participen Comprar casa es fácil con Dilan Constructores Los invito para que adquieran la casa de habitación junto con el lote de terreno sobre el cual está construida Marcado con el número 5 de la manzana C del plano de loteo del lote Los Alpes Distinguido con la nomenclatura urbana como calle 64F Sur número 18J25 Solamente con Dilan Constructores, innovación y calidad Vamos a conocer los indicadores económicos, cuál será el precio del dólar, del petróleo y del euro A través de FTV Noticias Al volver, seguimos con la contienda electoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!